Hola, bienvenidos a una edición especial de Minutips. Hoy les daremos algunos consejos a nuestros estudiantes de cómo estudiar desde la casa. Número 1. No recibas las clases en pijama o sin bañarte. Esto te preispondrá para el ambiente escolar. Número 2. Elige un lugar de estudio. Este deberá ser un sitio iluminado, sin distracciones y con buenas condiciones de sonido. Ah, ahora sí escucho. Número 3. Toma nota como si estuvieras en el aula de clase. Saca tu cuaderno de apuntes y escribe lo que más importa en la temática. Número 4. Infórmale a tu familia. Justo cuando vayas a comenzar la clase, infórmale a tu familia y así evitarás posibles interrupciones. Ya, ya voy que termine la clase. Número 5. Y por último, duerme bien. Hasta aquí este capítulo especial de Minutips. Si te gustó, compártelo con tus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!